Hola, saludo mis amigos de YouTube, les habla TFCoyoteF1 y les vuelvo a comentar y a mostrar otro más de mis autos de colección y bueno, ahora en esta ocasión este video review se trata de una versión Hot Wheels y esta vez el turno es para el Porsche Cayman S versión Hot Wheels y bueno, pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno, aquí tienen este hermoso auto deportivo que es una auténtica máquina, muy linda como pueden ver esta unidad es de color plateado como ustedes pueden ver, y entre sus detalles podemos ver podemos ver ahí el logo de Porsche, las luces, los radiadores también podemos ver el mismísimo capó podemos ver que tiene grabado una limpia para brisas podemos ver que tiene los cristales de color transparente lamentablemente a este no se le abren las puertas ningún modelo de la marca Hot Wheels tiene la capacidad de abrir las puertas pero bueno, pueden ver también ahí el interior, como por ejemplo por ejemplo el volante, la palanca de cambio, los asientos la guantera también podemos ver ahí una chapa de la puerta un toma de aire ahí aquí también otra chapa y otro toma de aire los rines son de color plateado como pueden ver ustedes también pueden ver las luces que son de color rojo la luce de freno la luce trasera ahí pueden ver también pueden ver a ver si la cámara lo capta más veamos si la cámara no lo capta tan borroso que puede leerse ahí una puede leerse ahí una la leyenda dice que hay manese también pueden ver un pequeño spoiler que tiene aquí la placa patente muy muy lindo este auto, me encanta demasiado de hecho es una auténtica belleza sobre ruedas una auténtica belleza motorizada puede rodar perfectamente y ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos junto al Mercedes Benz DTM que como pueden ver exactamente son de tamaños aquí distintos como pueden ver este es más chico y este es mucho más grande tal cual ustedes pueden apreciarlo bueno y recomendar este auto si alguien quiere comprarlo lo pueden comprar pueden comprarlo no solamente en tiendas también en el Persa Bio Bio o en o en Mercado Libre en internet y bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao cambio fuera nos vemos